Un instante Un instante Un instante Un instante Un instante Un instante ¡Suscríbete al canal! 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 Tu amor en mi Señor Crece cada día más fortaleciéndome Enseñándome a confiar y a depender de ti Enseñándome a amar cada vez más a los demás Tu amor en mi Señor Fuente inagotable de calor en mi corazón Un fuego que arde eternamente Que renueva la esperanza de verte Frente a gente Es que tu amor Cimiento y fundamento de mi vida Es que tu amor Cambió la tristeza en alegría Es que tu amor Me hizo nueva en un momento de mi vida Es que tu amor No es como los demás Pues por siempre estará cuidando de mí No, 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 no es como los demás Tu amor en mi Señor Es algo bien difícil de olvidar y ocultar No puede permanecer callado Siempre busca la salida Siempre busca la salida para iluminar Y no, 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 En el centro de mi andar, tú siempre estarás al pendiente de lo que yo puedo hacer y sé que sola nunca estaré. ¡Suscríbete al canal! 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 Está el perdón cuando todos creemos ser aquel que nos perdonó, que nos perdonó, porque tú no. 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 Ahora entro, no puedo estar de pie, y caigo luchada mostrándome a usted, mi Señor. Porque tú no. 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 ¡Gracias! 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 Pues el amor que nos da fuerza Jamás nos ha de abandonar Los amigos son por siempre Y Jesús es su Señor Y jamás se dicen nunca Que después no siempre están Aunque la separación Se ha difícil y sé muy bien Que después siempre durará Nuestra amistad Si, oh si, siempre durará Pedirá al Señor que el gozo En que vives tú sea más Que el amor y fe que tienes Sea siempre tu sostén Pues aunque muy lejos vayas Bien cerca siempre vas a estar Pues el amor que nos da fuerza Jamás nos ha de abandonar Los amigos son por siempre Si Jesús es su Señor Y jamás se dicen nunca Y jamás se dicen nunca Pues después no siempre están Aunque la separación Aunque la separación Sea difícil y sé muy bien Que por siempre Que por siempre durará Que por siempre durará Los amigos son por siempre Siempre durará Siempre durará Siempre durará Tu vida está vacía Adora al Dios que da la vida Serás nuevo si le amas Serás lleno si le alabas Puesto en tu corazón Vendrá por causa de su amor Abre tu corazón Escucha su voz Abre tu corazón Escucha, escucha Escucha, escucha Escucha, escucha Siente el cambio en tu conciencia Todo es cuestión de paciencia Es la razón de la existencia Es alabada en su presencia Abre tu corazón Abre tu corazón Escucha, escucha Escucha, escucha Abre tu corazón Escucha, escucha Escucha, escucha Escucha, escucha Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Escucha, escucha Abre tu corazón, escucha tu voz Abre tu corazón, escucha, escucha Abre tu corazón, escucha tu voz Abre tu corazón, escucha, escucha Abre tu corazón, escucha tu voz Abre tu corazón y escucha Escucha Tu voz